Este tema se llama Flor, Flor de Muerto, vámonos Esto es algo de los temas de costumbre para todos ustedes Retomando éxitos originales Porque nosotros somos El Soñeros Musical, la esencia de México Allá para los hermanos, saludos Hernández hasta Oaxaca, sí señor Saludos cordiales, al tremendísimo mejoro, vámonos Claro, claro, claro Seguimos saludando a toda la raza, bonito camarito Allá para las tres hermanas, esta por aquí Allá para Reina García, fiel seguidora del Grupo Mensajeros Musical Allá para Elizabeth García y Nora García Hasta Ojital Cuayo y Suatlán de Madero, Veracruz ¡Ánimo raza! Ahí está el saludo ¡Eso! ¡Eso! ¡Y el saludo especial! Allá para los amigos de Trío La Cautiva de Hidalgo ¡Ay! 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 ¡Pero qué recuerdos, Santi! ¡Qué recuerdos, mono! Mensajeros Musical ¡No, no, 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 no! ¡Otro mundo! ¡Yemitote, yemitote paisano! Allá para mi esposa, Álvaro Hernández ¡Saludos, mi amor! ¡Y ándale! ¡El saludo especial! Allá para Jerez Pazio Martínez ¡Hasta cuando te come! ¡Eso es todo, muchachos! ¡Eso es todo! Anda bien pinches inspirados, yo los veo Será porque hasta bien pedos Nos estamos hidratando patrón Andale, ya llegaron las cervecitas de este lado, Tocayo Allá para todos los que se desconectan, saludos Andale Santi Pero que rico, que rico mami Que de los temas de tradición, te vas a costumbre Para ti Andale Santi, caballero, vámonos, suba música Y llegó el sabor, vámonos ¡Hey! 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 Ahí está, compadre, ahí está ¡El saborcito! ¡A la tarde! ¡Hey! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Y esto se va! ¡Uh! ¡Andale! ¡A este tema, sabroso! ¡E este tema! ¡Bailar para todos ustedes! ¡Los tenemos originales! Y pues vamos, vamos avanzando Con más reportitos por acá en este lado Que se están llegando para toda la gente de Pizaflores ¡Papá!